5,5 Cerveron Low, Low, Medio Es un maricón Low Medio Ya va Medio o ve, ve 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 Tú le digo igual o no, estamos 7 primo Yo no puedo ir Nada yo no puedo Eitel turísimo vamos a quedar ya ¿Andas? Yo me voy a poner a la aguanta y me voy a poner a jugar como en Musambani ¿Empreno? Oye puede entrar a jugar la María Brian? O el Bofe Soja Yo tengo que buscar la María Brian Espero que me saldría a ver si te callas bien